¿Cómo jugar Pac-Man Arcade Monopoly explicado de la manera más sencilla posible? Bien, para comenzar vamos a explicar que el objetivo de Pac-Man Arcade Monopoly es un poco diferente al del Monopoly tradicional. En este caso, ningún jugador, por ejemplo, puede quebrar. Si no conocen las reglas del Monopoly tradicional, no se preocupen porque, de todas maneras, vamos a explicar para que se entienda, aunque no sea ese el caso. El objetivo del juego es terminar con la mayor cantidad de puntos. En el Monopoly de Pac-Man no hay dinero, solo hay puntos. ¿Y cómo acumulamos puntos? Bueno, hay muchas formas, las vamos a ir viendo a medida que continuamos con la explicación. El juego termina cuando se acaban todos los niveles. Los niveles, al igual que en el Monopoly tradicional, vendrían a ser las propiedades. O sea, cuando caemos en ellos, podemos comprarlos o subastarlos en caso de que no tengamos dinero suficiente para que alguno de nuestros otros contrincantes lo compre. El arcade Monopoly Pac-Man está marcado como para mayores de 8 años, por lo tanto, ustedes considerarán que efectivamente es un juego un poco más simplificado, no hay que andar manejando el dinero, nadie tiene que hacer de banco, porque tenemos este majestuoso aparatito que vendría a ser el arcade, que hace sus veces de banco y a su vez nos permite realizar algunas otras acciones. Comenzando el juego, vamos a suponer que estamos jugando con solo dos jugadores. Tenemos la oportunidad de jugar hasta cuatro jugadores. En este caso vamos a utilizar al rojo y al azul. Tenemos también una nueva ficha que no está en el Monopoly tradicional, que es el fantasma. Esto vendría a ser una especie de NPC, los que saben de videojuegos, y es un bichito que se va moviendo solo y hace de las suyas a los pequeños jugadores de Pac-Man. Cada jugador cuenta a su vez con su moneda o ficha, que es diferente de las demás. Para empezar, lo que vamos a realizar, el arcade funciona con tres pilas AAA, es muy recomendable utilizar pilas recargables por ese motivo. Vamos a utilizar las fichas de cada uno de los jugadores, la azul y la del rojo, solo vamos a estar jugando de A2 para este ejemplo. Y para comenzar, introducimos la ficha en el arcade. Eso que se ve ahí, 100, es la cantidad de puntos. Todos los jugadores comienzan con 100 puntos. Entonces comenzando, tenemos que introducir únicamente las fichas de aquellos jugadores que van a estar jugando. Bueno, perfecto, ya el aparatito sabe y tiene una memoria que están jugando el rojo y el azul, y cada uno tiene la cantidad de puntos iniciales que es de 100 puntos. Bien, dos dados. Se tiran los dados, ambos jugadores tiran los dados, y el que saca la combinación más alta es el que comienza. Ahora bien, hay dos dados que son de diferentes colores y esto tiene un motivo, y aquí está una de las mayores de las primeras, mejor dicho, diferencias con el monopoli tradicional. Vamos a suponer que ganó el rojo la tirada inicial y estos son sus dados. El jugador se va a mover con la totalidad de la sumatoria de los dos dados. En este caso, 3 más 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero aquí viene lo nuevo. El dado negro nos va a marcar también los movimientos del fantasma, que en este caso se va a mover una y dos casillas. ¿Qué es lo que hace el fantasma? En caso de que el fantasma caiga en la misma casilla que uno o más de un Pac-Man, porque puede haber dos en el mismo, dos jugadores en este caso, todos los jugadores son representados con fichitas de Pac-Man, hay que pagar una renta a el fantasma. ¿Cómo se hace para pagar esa renta? Bueno, cada jugador tiene su hojita machete que le explica cómo se realizan todas las acciones. Todas las acciones, todo lo que hace en el monopoli tradicional la persona que hace de banco, se realizan en nuestro mini arcade. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener la explicación mover hacia el fantasma para pagar la factura del fantasma, que el fantasma nos cobra 20 puntos, o sea, perdemos 20 puntos si nos cae el fantasma o si caemos a donde está el fantasma. Tenemos que presionar la palanquita esta hacia abajo, después de, por supuesto, poner la ficha de nuestro jugador. Presionamos hacia abajo y tenemos que ir hacia donde está el fantasma y presionar el botón del arcade. Entonces, vamos a mover, ahí vemos que hay un pequeño Pac-Mancito que se va moviendo por la representación de los niveles tal cual figura en el tablero y ahí nos dice menos 20. Cuando apretamos, vemos que nos quedan 80 puntos porque efectivamente el fantasma nos ha cobrado su renta. La retiramos y de esa manera queda explicado el fantasma. Eso es todo lo que hace el fantasma, se mueve solamente con un dado. Por lo tanto, en la tirada inicial no vamos a caer en el mismo lugar que el fantasma, ya que nos movemos todos los jugadores con los dos dados. Y el fantasma se va a seguir moviendo a cada tirada de cada jugador solamente con lo que marque el dado negro. Aclaración, hay casillas especiales en el tablero. El fantasma no respeta ninguna de ellas. Un ejemplo es, por ejemplo, las casillas de laberintos. Recordemos el arcade, el juego de Pac-Man, que teníamos estos laberintos que nos dejaban ir de un lado a otro. Bueno, si un jugador cae en el laberinto, por ejemplo, en este, lo que hace es ir inmediatamente al otro lado del tablero. Bueno, ahí no se ve demasiado, ahí lo podemos ver. Vamos al otro lado del tablero. En caso de que caigamos, por ejemplo, en este laberinto, venimos a este otro lado del tablero. Ahora bien, si caemos en este laberinto, vamos a venir a este lado del tablero. Pero hicimos todo este trayecto que nos adelantamos y como en ese trayecto pasamos por la salida, se realiza la acción de pasar por la salida, que a diferencia del Monopoly no es que cobramos únicamente 200 dólares, sino que lo que hay que hacer es jugar, de hecho, una partida del Pac-Man en nuestro mini arcade Pac-Man. Eso es muy divertido y lo vamos a ver próximamente. Bien, yo les acabo de explicar el laberinto para mencionarles simplemente que el fantasma, si cae en el laberinto, no pasa de lado. El fantasma no realiza ninguna de las acciones. Si cae en la casilla de B a la cárcel, el fantasma no va a la cárcel, se queda en la casilla de B a la cárcel. Eso para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, como bien les dije, el objetivo del juego es comprar todos los niveles. Entonces, siguiendo con el ejemplo, caímos en el nivel 3. Yo voy a decidir comprar ese nivel. Aquí nos muestra cuánto vale cada nivel y en las casillas nos muestra la renta. Si una persona cae en mi nivel, me va a tener que pagar 10 puntos que serán transferidos de su puntaje al mío. Todo eso se realiza nuevamente con la maquinita y cómo hacer cada una de las acciones lo pueden encontrar en el machete que cada uno tiene, cada jugador. Hay hasta 4 de estos. Puede ver cómo se realizan las diferentes acciones y aquí puede ver todas las casillas especiales. Hay menos casillas que en el monópolis tradicional. Hay menos casillas especiales. No están los trenes, por ejemplo. No hay nada que represente los trenes. Así que les voy a mostrar brevemente. En este caso, con nuestra ficha roja, vamos a comprar el nivel 3 a donde hemos caído. Entonces, tomamos el nivel. Ahora nos pertenece y lo aportamos a un costado. Este va a ser nuestro. Tomamos el arcade, introducimos nuestra ficha. Nos va a mostrar nuestro puntaje y vamos a revisar brevemente cómo es para comprar un nivel. En este caso, la palanca hacia arriba. Debemos seleccionar el nivel y presionar el botón. Así de sencillo. Entonces, presionamos la palanca hacia arriba y vamos a ir hacia el nivel 3. Podemos mantener presionada la palanca. Una vez que aparece el 3, presionamos el botón. Nos descuenta los 10 puntos que valía el nivel y ahora ya el nivel es nuestro. Ya podemos quitar la ficha y le toca al siguiente jugador. En caso de que cometamos alguna equivocación con el Pac-Man, esto está muy bien pensado por el equipo de ingeniería, podemos ir moviendo el Pac-Mancito hasta esta flechita de acá de deshacer y se va a deshacer la última acción que se ha realizado con la máquina. Otra cuestión. También podemos introducir nuestra ficha en la máquina para corroborar que hayamos hecho todo bien. En este caso podemos ver que nos quedan 70 puntos porque el fantasma de nuestros 100 iniciales nos quitó 20 y perdimos 10 al comprar el nivel 3. También podemos ver los niveles que tenemos. En cada nivel, aquí ese puntito que se ve es un Pac-Man. A veces aparece con la boquita abierta, a veces con la boquita cerrada y nos va a ir marcando todos los niveles que tengamos para que no nos equivoquemos. Bien, continuando, vamos a pasar a explicarles las casillas especiales. Tenemos casillas de poderes especiales. Estas casillas, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Cuando caemos en una de estas casillas, vamos a suponer en esta, lo que tenemos que hacer es elegir un nivel entre el poder especial a donde caímos y el próximo poder especial, que en este caso va a ser este. Hay uno en cada lado. ¿Ok? Tenemos que elegir un nivel y movernos automáticamente a ese nivel. Yo, por ejemplo, si hubiese caído aquí, hubiese podido moverme al nivel 3 y si no lo tenía nadie, lo hubiese podido comprar o rematar en caso de que no tenga dinero. En caso de que todos esos niveles estén comprados, de todas maneras, tengo que sí o sí elegir un nivel en el cual caer. No puedo elegir las casillas intermedias. ¿Sí? Entre este y este, no puedo ir, por ejemplo, al laberinto, ni a este punto, ni de visita a la cárcel. Tengo que sí o sí elegir un nivel. Por lo tanto, si ninguno de esos niveles es mío y están todos vendidos, voy a tener que pagar una renta. Así son las reglas. Las reglas idealmente vamos a querer caer en un nivel vacío para comprarlo o en un nivel que sea nuestro para no pagar la renta. Bien. Poderes especiales. Lo mismo con este. Si caigo en este, voy a tener que elegir un nivel entre este y este. Y si caigo en este, entre este y este. Y si caigo en este, entre este y este. Atención, porque si caigo en esta casilla de poderes especiales y me muevo, por ejemplo, al nivel 1, que es justamente la anterior a la próxima casilla de poderes especiales, yo habré pasado por la salida y puedo realizar la acción de pasar por la salida que consiste en jugar una partida de Pac-Man. ¿Cómo se obtiene dinero? Bueno, se obtiene dinero por un lado cobrando rentas. Por el otro lado, cada vez que pasamos por la salida, tenemos que jugar una partida de Pac-Man de 15 segundos en nuestro mini arcade y eso nos va a permitir acumular tantos puntos como consigamos en esa partida. Por lo tanto, tenemos que ser muy buenos jugando mini Pac-Man. Vamos a hacer el intento nuevamente con mi ficha roja. Vamos a corroborar cómo se hace para jugar al Pac-Man. Tengo que ir hacia la izquierda y presionar el botón. Así de sencillo. A su vez, aquí en la máquina tenemos pequeños machetitos. Acá está el Pac-Man. Aquí tenemos el menos para pagar renta. Ahí no se ve, pero hay un más que es para cuando compramos niveles y ahí hay un martillito de subasta. El botón. Vamos hacia la izquierda y ahí ya tenemos nuestro mapita. Va a ser difícil de jugar a través de la cámara, pero vamos a intentarlo. 15 segundos nada más, así que comamos la mayor cantidad que podamos y tratemos de agarrar los puntos especiales y comer fantasmas para hacer más puntos. Podemos llegar a perder en caso de que un fantasma nos case, pero en este caso terminaron los 15 segundos. Yo tenía 70 puntos y en la partida de Pac-Man sumado a mis 70 puntos terminé con 210 puntos. Ese es mi puntaje final al haber pasado por la salida. Se puede ver el caso de que perdamos instantáneamente llegamos a muy pocos puntos. Por lo tanto, es crucial practicar a jugar al Pac-Man si queremos ganar al Pac-Man Monopoly Arcade. Bien, con eso tenemos cubierto cuando pasamos por la salida. Vamos a seguir viendo el resto de las casillas especiales. Ya nos queda poquito punto de poder. Acá es donde la cosa se empieza a poner interesante. Cuando caemos en el punto de poder tenemos la opción de robar un nivel a otra persona. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente alguno de los otros jugadores ya tiene que tener niveles comprados. Por ejemplo, si el jugador azul cayó en el punto de poder el jugador rojo tiene el nivel 3. El jugador azul le puede robar el nivel 3. Esa acción nuevamente se realiza a través de la maquinita. En este caso el que lo tendría que haber robado es el azul. Porque el que lo había comprado era rojo. Teníamos 100 puntos. Seguimos teniendo 100 puntos pero además tenemos el nivel 3. El nivel 3 ha sido robado. La máquina sabe que ya no lo tiene más el jugador rojo sino que lo tiene el azul. Y la tarjeta se la lleva el nuevo dueño del nivel. Aclaración muy importante. Si un jugador tiene los dos niveles del mismo color al igual que en el monopolio original ese jugador tiene el monopolio. Y el monopolio en esta versión de monopoli por supuesto que permite que los jugadores tengan que pagar una renta mayor. La ventaja de este monopoli es que no hay que acordarse porque una vez que se pone la ficha si el aparatito sabe que el jugador tiene los dos niveles de ese color ya inmediatamente y automáticamente le cobra la renta más alta. ¿Ok? Y otra cosa los niveles no se pueden robar si nuestro contrincante tiene los dos niveles. Así que si tiene los dos niveles van a tener que robar otro nivel y en caso de que no puedan robar ningún otro nivel porque todos tienen monopolio o no se han todavía comprado suficientes niveles no se va a poder robar. La casilla de la cárcel es como estar de visita en la cárcel no pasa nada en ese caso al igual que el punto libre de aquí arriba no pasa nada tampoco y los laberintos ya se los expliqué así que básicamente lo que van a querer hacer es ir comprando la mayor cantidad de niveles posibles cobrar rentas jugar muy bien cuando pasemos por la salida para aumentar nuestro puntaje y cuando se venda el último nivel que supongamos que sea este el juego va a haber terminado y cuando cada jugador ponga la ficha que le corresponde en la máquina le va a hacer el ruidito de game over clásico de Pac-Man o le va a hacer una musiquita de ganador y de esa manera el juego habrá terminado. Un detalle que me olvidé comentarles es que cuando caemos en la cárcel en nuestro próximo turno al igual que en el Monopoly tenemos la opción de pagar la fianza eso también se hace a través de la maquinita y también tenemos en el machete cómo es que se hace aquí está todo no tienen que memorizar las combinaciones que de todas maneras son bastante sencillas podemos pagar la fianza y automáticamente seguir jugando o podemos quedarnos en la cárcel y tratar de sacar dobles si sacamos dobles jugamos con esos dados dobles y avanzamos salimos de la cárcel sin haber pagado esta alternativa tenemos hasta tres turnos supongamos que vuelve a jugar el resto de los jugadores y nos vuelve a tocar no nos salió la primera vez podemos tratar una segunda vez no nos salió de vuelta pasan todos los otros jugadores y en la tercera vez si no sacamos dobles vamos a tener que sí o sí pagar la fianza así que para que lo tengan en cuenta la fianza no es tan cara pero cada punto cuenta al momento de ganar los jugadores no pueden fundir en caso de que un jugador tenga que pagar una renta y no le alcance va a tener que vender sus niveles nuevamente eso se muestra en nuestro machete vendérselo al banco y si caemos en un nivel que queremos comprar y no tenemos suficientes puntos también vamos a tener que subastar el nivel eso es un poco más complicado también se muestra aquí cómo se hace pero básicamente entre el resto de los jugadores van a ir realizando ofertas para adquirir el nivel y luego le vamos a tener que decir a la maquinita cuántos puntos fue finalmente la subasta para que se los saque al jugador que adquirió el nivel esos puntos no van a ir a la persona que cayó en el nivel porque nunca fue de él sino que se van a perder se van a ir al banco como ustedes prefieran lo último que les tendría que haber dicho al principio es que en este juego si sacamos dobles vamos a suponer que sacamos doble 5 no podemos jugar con esos dados tenemos que volver a tirar los dados si vuelven a salir dobles por segunda vez vamos a tener que volver a tirar los dados y si tres veces consecutivas en el mismo turno sacamos dobles vamos directo a la cárcel eso es para tener en cuenta traten de soplar muy bien los dados de tener buena suerte con los dados para que no se queden con tres veces seguidas dobles ese es el juego no hay mucho más para decir la gran novedad súper divertido es la dinámica de que todo se lo acuerda nuestro banco arcade donde además cuando pasamos por la salida tenemos la oportunidad de jugar una partida de 15 segundos a este mini Pac-Man muy divertido para jugar de hasta 4 jugadores es lo máximo que podemos jugar si les gusta este contenido si quieren saber cómo jugar otros juegos tengo también la serie de cómo jugar Pac-Man que se las voy a estar dejando en la tarjeta y en la descripción con algunos otros videos acerca del juego suscríbanse porque posiblemente vengan muchos más juegos muchos más videos sobre juegos yo soy Santi Sven pueden seguirme en las redes que también están aquí abajo y me despido será hasta la próxima chau 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 Gracias.